Colombia se metió al tema petrolero y carbonero. No, porque está diciendo el ejemplo del robo del café por parte de la oligarquía. Y luego se volvieron petroleros y carboneros. Eso me toca contestar como... Y menos con la cocaína, porque además Petro tiene un relato que es un relato equivocado de la economía colombiana. Y es que Colombia vive de la cocaína. Eso no es cierto. La cocaína no es un factor fundamental ni definitivo en la economía colombiana. Pero él insiste en ese relato. Y entonces dice que Colombia es un país mafioso. Un poquito catastrófico esta declaración, porque dice acabaron con la economía cafetera. Felipe, hasta donde yo tengo entendido la economía cafetera, claro que se ha disminuido, pero sigue siendo muy, muy importante para el producto interno. Pues Néstor, es que hay Aurelio que conoce muy bien el sector acá.